Francisca Lachapel tiene una hermana de la que pocos saben, tal como dio a conocer su mamá Divina Montero a través de una publicación en sus redes sociales, la cual inmediatamente fue respaldada por la conductora de Despierta América. La presentadora dominicana Francisca Lachapel ha demostrado que es muy cercana a su mamá, suele mostrar vistazos de su vida familiar en sus redes sociales. Es sabido que Francisca tiene un hermano menor llamado Ambioris, por ello más de uno se sorprendió cuando la mamá de la conductora compartió la fotografía de una mujer a quien llamó su hija. Hoy es un día muy especial, una de mis hijas está de cumpleaños, escribió Divina Montero. Feliz cumpleaños manita, escribió Francisca en la publicación de su madre, lo que alimentó la intriga por descubrir el parentesco entre la mujer de la fotografía y la conductora de Despierta América. Para Francisca Antonia Méndez Montero, mejor conocida como Francisca Lachapel, la mujer a quien su mamá llama hija es alguien sumamente importante. Suharni es mi hermana de crianza y ha estado con nosotros desde que tengo memoria. En realidad decir que es mi hermana es decir poco con toda la conductora.